¿Qué es la cantera de Alveros? Yo tengo datos desde Feria del Duque, entonces pues he introducido la portada en la parte inferior con la vista desde la calle José Lafita del Duque de la Torre de Santiago. Después a la derecha, bueno, un poquito más superior, en un tramo en medio está el castillo con el águila y en la parte superior está la vista que se ve desde la feria del castillo del recinto de San Juan actual de los Pinares de Romana, que también es una riqueza de nuestro pueblo, y el Hotel Romano. Explícanos un poquito los elementos del vestido de la modelo. Pues mira, las flores, como es el calá, pues el carácter de fiesta se lo dan las flores y en el abanico, elemento indispensable aquí. Como representa Alcalá ya va también su medalla a la Virgen del Águila y el broche, que es el broche de la ciudad de Alcalá, que recoge el mandoncillo. Se han utilizado elementos contemporáneos y actuales con elementos antiguos, intentado hacer una mezcla, y entonces cada cosa tiene un simbolismo. Las flores del pelo, las dos grandes, según miras el cartel, las dos de la izquierda, la derecha, visto de esa forma, las dos grandes de la derecha simbolizan mis grandes pilares, mi padre y mi madre, y mi hermano y mi hermana. Y las tres de la izquierda, que en este caso lleva modelo a la derecha, pero cuando he visto el cartel se la veía en la izquierda, representan a mis tres sobrinos, a Juan, Carmen y Miguel, que son mis tres tesoros. La peina representa a mis amigos, y confluye ya esa familia del alma que para el autor siente, ¿no? Y la madroñera, que lleva a la chica en el cuello, con la medalla de la Virgen del Águila, representa a mi caseta, la gente de los amigos del Ducal, y en especial, bueno, la medalla es que pertenece a una de las socias, que es mi querida amiga Amparo Otero. Con el abanico he querido representar todas las casetas de la feria, y aparte de ser un elemento indispensable, pues por la calor que... Pero he querido representar, y sean todas iguales, lisas, no he querido pintar el abanico, dejarlo liso para que sea eso, porque está llena de buena gente en todos los sitios. La modelo es mi sobrina Pilar, que ha cumplido 18 años, y yo quería que fuera ese cartel un homenaje a mi tía. A mi tía, que murió, para mí ha sido como mi segunda madre, entonces mis primos me han recuperado el vestido de hace 70 años, de hecho, por eso lleva mucho contraste de elementos contemporáneos con elementos antiguos, por ese recorrido, digamos, de todas las ferias. Y es mi sobrina Pilar, que es la que quiero con locura, pero es que además ha sido como la hija más chica de mi tía, ¿no? Porque su neta mayor ha vivido mucho con ella en sus últimos días, ¿no? Y hasta sus últimos días. Y entonces, pues, el traje es de su abuela, que es tal cual, es amarillo albero con los encajes negros, no lleva nada más, no lleva nada más, no lleva nada más, el corte se veía antiguo, porque realmente me servía para lo que yo quería hacer con ese orden cronológico de las ferias. Y que mejor, a homenaje, que fuera su nieta, la mayor, la que posara a partir de un billesón, desde mi punto de vista, y una mujer mandaluza, pues, que llevara su traje. Te digo, yo para mí era una, yo creo que la gran ilusión de mi vida, poder hacer el cárcel de mi feria, porque es una de las fiestas que más me gusta y que disfruto mucho con mi familia, con mis amigos. Y, precisamente, por eso, porque con mi tía he vivido todas esas ferias, pues, quería también tener ese homenaje a ella, ¿no? Particular. Y lo viví con mucho entusiasmo, porque se me anunció con bastante antelación, porque yo le dije a Enrique una vez, si alguna vez me toca, me lo tienes que decir con mucho tiempo, porque yo quería montar, la que quería montar, yo tenía muy clara, más o menos, las ideas que quería hacer. Entonces, pues, la sesión de fotos se hizo el verano pasado y se ha ido trabajando el cártel, pues, con bastante proceso, se ha hecho mucho bocetaje, hasta conseguir la composición que quería. Pues, Juan Lama, como persona, piensa vivir la feria como siempre, lo ha vivido con sus amigos, con su gente, con su familia, con su gente de la caseta de los amigos de Educar, con mis amigos que están en otras casetas, con mis hermanos, con mis familias, con todo el pueblo de Alcalá, que quería disfrutarla conmigo. Este va a ser un año sumamente especial. ¿Y a los alcalareños qué le dice para que vivan la feria? Pues, que se queden aquí, que no se vayan a la playa, porque aquí somos muy especiales para todos y que nuestra feria es preciosa y que este año está siendo una buena temperatura, vamos a aprovecharla y que se queden en la feria, porque la feria es una vez al año y hay que darle riqueza a nuestro pueblo. Yo pienso que ese es mi deseo, que sea una feria y feria 2014 para todo el mundo.